Varias cuadrillas respondieron después de un incendio desatado la madrugada del miércoles en una casa en el área noreste de Oklahoma City, cerca de la calle Noroeste 50 y Douglas, poco antes de las 6 de la mañana, donde se mostraron humo saliendo de una casa, al menos cuatro camiones de bomberos se podía ver en el vecindario, y cómo los equipos lucharon contra el incendio. Según las autoridades, no había nadie dentro de la casa. Se desconoce la causa del incendio. Una persona fue trasladada a un hospital después de un incendio de tres alamas que se desató el miércoles en un hotel vacante en el sureste de Oklahoma City. Funcionarios del departamento de bomberos dijeron que el fuego estaba en un hotel vacante de dos pisos a lo largo de la interstatal 35, cerca de la calle sureste 74. Mientras los equipos se encontraban en el lugar, se derrumbó un balcón del segundo piso. Una persona fue trasladada a un hospital debido a una laceración, pero no se ha revelado la gravedad de la lesión. Mientras los bomberos luchaban contra las llamas, salía mucho humo del hotel vacío. Según las autoridades, ningún bombero resultó herido. Se está investigando la causa del incendio.